Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a Farming Bueno chicos, estamos donde lo dejamos en el episodio anterior Solamente que la cosechadora ha subido desde allí hasta aquí Que es donde lo dejamos en el episodio anterior Bueno, tengo aquí lo que es el tractor Iba a empezar a hacer pacas Y directamente pues lo que vamos a hacer es finalizar Es de recoger todo esto, luego vamos a intentar Apartar las pacas a algún sitio O intentar pues recogerlas de alguna manera En este caso no tengo Absolutamente ninguna máquina para poderlas coger Pero bueno, yo creo que podríamos hacer Algún tipo de apaño Bueno pues en un principio vamos a seguir Dándole caña, he podido hacer de que Bueno, los gráficos se vean un poquito más hasta el fondo Que no se vean tan cerca Pero aún así se sigue viendo un poquito la pantalla de carga Al fondo Bueno pues seguimos así, mi empleado Directamente Está haciendo directamente la cosechadora Va cosechando Y yo voy recogiendo pues pacas Cuando directamente pues se llena Soltamos una paquita por aquí Que sí que también la podía soltar fuera de aquí Que también sería Inteligente Pero bueno, en este caso yo creo que la voy a dejar aquí Voy a tener que echar un poquito ahí Un poquito más hacia atrás Uy, me subo ahí arriba Menos mal que eso es de alquiler Voy a tener que comprar una karcher Porque sí que estoy viendo que se está poniendo súper sucio el tractor Vale, vamos a ver si podemos recoger una de estas ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí por el farming? Madre mía Increíble Vale, soltamos ahí otra paquita Ah, tengo que echar un poquito para atrás Me he dejado ahí un poco Simplemente como estamos empezando ahora Quiero recoger el máximo posible No quiero dejar nada Así de esa manera pues Por lo menos Ganar el máximo posible Para el día de hoy ¿Qué es lo que tengo planeado? Pues como cal no podemos echar Porque no tengo maquinaria Eh, directamente yo creo que vamos a sembrar directos Tema de abono Creo que tampoco Tampoco le vamos a poder meter abono A ver si en un futuro puedo conseguir Bueno, el abono sí que lo podría conseguir Porque creo que esa máquina Me permite Lo que es decir Esa sembradora que tengo Me permite echar abono también Vale, llegamos aquí A ver si puedo recoger esta última línea Hay que reconocer que tener un tractor así Con bastante potencia en el principio Mola bastante Y... Merece la pena Pero claro Tengo que devolverle medio millón Al tema de... De un préstamo que pedir Que en un futuro Pues eso hay que devolverlo A ver si es de la cosechadora Me termina rápido Y así podemos venderlo Otra cosa El crecimiento de los campos Está en lento Esto no sé si lo voy a cambiar Porque realmente Aunque sea un simulador Tampoco hace falta Que tarde 10 años Para que crezca un campo Pero bueno También así nos serviría Para intentar quitar Pues las malas hierbas Dejar el campo Lo mejor posible Sigo diciendo Estas son las peores pacas Que una persona puede hacer Tío Las odio No me gustan para nada Venga Vamos a girar rápido Uy Espérate que me he salido Totalmente Ahí Mi empleado Tiene que estar A puntito De estar Lleno Así que Vamos a poner aquí Al empleado Ah Pero no me deja Tío ¿Solamente puedo tener Un empleado o qué? Yo recuerdo De tener más Vale Vámonos rápido Bueno Pues esto es lo malo Tengo que estar pendiente Directamente Del operario De De la cosechadora De estarle vaciando Pues todo el rato Lo que es Todo el grano Lo siento No he calculado Vale Creo que al darle el golpe He perdido al empleado Bueno Bueno pues en un principio Yo creo que eso El remolque Le tenemos que tener Un 30% Un 50% Más menos Bien Bien Me quedo preparado Aquí Que se va A desbordar Vale a ver Si podemos salir De aquí Sin romper Mucho Campo Vale Yo creo que uno más Y le llevo a vender Voy a dejarlo aquí Muy bien Vale, ahí está. Bien, lo tenemos ahí. Bien, otra cosita, he visto que hay por ahí algunos camiones bastante chulos, a ver si puedo conseguir alguno bastante decente, aunque yo quiero recordar que el man que teníamos era buenísimo porque podías meterle muchos remolques, podías hacer muchas cosas con él y merecía mucho la pena. Bien, esto sí que a lo mejor me interesaba hacer un pequeño almacén ahí como teníamos en la otra partida porque este campo le teníamos comprado y le utilizaba directamente para cosechar cantidades enormes. Voy a esperar que me he metido en la vista interior. ¿Me está metiendo el lagazo más grande del mundo o esto se ha craseado? Vale, vale, vale. Me ha metido el lagazo más grande del mundo. No, de hecho va lagueado aquí adentro, tío. ¿Por qué? No entiendo por qué va lagueado en la vista interior. Ahora ya no. O sí, 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 va un poquito lagueado. Pues nada, desde la vista exterior. Ya miraré. Guau, queda muchísimo campo. Ni siquiera sé si lo vamos a terminar en el día de hoy. Un poquito más. Me gustaría saber cómo funciona esta máquina, lo que es... A ver, la zona de recogida sé cómo funciona, pero me gustaría saber cómo funciona por la parte de dentro para comprimir y hacer las pacas en círculo. Supongo que tendrá algo que vaya girando dentro y como que el trigo, perdón, la paja, se va como, no sé, comprimiendo en círculo. No sé, creo que ha sido por allí, ¿eh? No, no, sí, sí, aquí se laguea también. Bueno, luego miraré a ver por qué se laguea, porque no debería. Vale, me deja un poquito ahí, no pasa nada. Vale. No sé qué voy a hacer con tantas pacas. Necesito... Necesito algo, tío, para cogerlas. No sé qué voy a hacer. Otra cosita, tema de animales. Tema de animales, no creo que hagas... No sé, a lo mejor pollos. Pues que los pollos sí, sí rentan un poquito, pero el resto como que no me interesa mucho. Sobre todo las ovejas. Las ovejas recuerdo que no rentaban nada económicamente. Y el tema de los caballos, pues sí, a ver, renta, pero necesita demasiado, demasiado tiempo. Y el tema de los caballos, pues sí, a ver, rentan un poquito. Y el tema de los caballos, pues sí, a ver, rentan un poco. Baja de las horas. Un poco de las horas. Bueno pues en un principio Esto marcha bastante bien Mi preocupación es recoger Todas las pacas que tengo por aquí Son muchas, son muchísimas pacas Si fueran cuadradas no tengo tanto problema Porque alquilo un momento el remolque ese cuadrado Y en un momento recojo todo Pero con las pacas redondas Es un pequeño problema Madre mía, ya se le ha llenado la tolva Tío Vale, a ver si llega al final Para, 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 para Vale, la suelto ahí Bueno chicos Primera venda Vamos a ver donde vendemos directamente Creo que la cebada Vamos a ver donde lo vendo Que nos paguen bastante bien Lo echamos aquí, que nos eche aquí en esta parte Tenemos 25 ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende bien? 6,70 en el puerto Vale pues tendremos que ir al puerto Otra cosa, no tengo ningún silo Para guardar nada No voy a poder guardar Nada absolutamente Vale, un momentito Salimos de aquí Vamos a ver 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 Bueno, pues nos vamos A ver, ¿cuál es la mejor ruta para ir directamente? ¿Por la derecha o por la izquierda? Vale, voy a ir por la izquierda Es un poquito más larga la ruta, pero bueno Llevamos un remolque al 89%, 27.000 No sé ni cuántas facas hay ahí, pero hay un montón Me gustaría saber por qué La vista en el interior se va como lagueada Tengo que mirarlo, a ver por qué pasa esto Bueno, pues esto no está nada mal Hemos conseguido hacer la primera venta En cosa de menos de una hora realmente Desde que empecé la partida Tuvimos que comprar maquinaria Tuvimos que comprar, bueno, diferentes tipos de cosas Alquilar otras Y ya estamos, lo que es decir Haciendo ventas Bueno, pues directamente El sitio donde vamos es cruzar la carretera todo recto Y ahí estaríamos Vamos un poquito más Un poquito más No sé si abre por la parte de abajo A ver si lo puedo ver No, inclina Directamente No, 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 no Suelta, 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 suelta Uy, oye, pues hemos ganado muy poco, eh Once mil nada más Más ocho mil Decinueve mil Me esperaba un poquito más de dinero, eh Un poquito más Me esperaba Un poquito No mucho más, pero un poquito más Por cierto Voy a salir por aquí Y directamente subimos Dirección a la serrería Por eso en un futuro puedo comprar este campo El número seis Porque estaría muy, muy bien Es el seis, ¿no? Sí, sí, el seis Directamente meto los arados Los punto los dos Igual, haces un campo increíble No, 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 no Bueno, pues continuamos ¿Cuánto le podemos sacar a este campo? Pues si le hemos sacado 19 mil en este cacho Y todavía nos queda un poco más A lo mejor con un poquito de suerte Le podemos sacar Cuarenta mil Cuarenta y pico mil Unos cincuenta mil como mucho Bueno, más luego las pacas Sigo diciendo, chicos Si la serie es muy, muy apoyada Vais a tener una serie bastante larga Pero solamente si es apoyada Porque luego Sé lo que suele pasar con Farming Que los diez primeros episodios Son la hostia Y luego empieza a caer Simplemente os lo digo Que si veo que cae Pues directamente la serie la finalizaré Pero bueno Esto ya depende de De vuestro apoyo Pero Ya digo Con todo lo que me lo habéis pedido Os tiene que gustar Os tiene que gustar Porque me lo habéis pedido Una barbaridad la serie Lo que es una pena Que todavía no tengamos el 21 Estaría guapísimo Tener Farming 21 Pero no sé A lo mejor a mediados de este año O a finales de este año Pues viene No lo sé Vale No puedo No puedo poner No puedo poner otro ayudante Hostia tío Ya lleno Otra vez la tolva Un poquito más A ver si podemos recoger Un poquito esto Aunque sea un poquito Simplemente por dejarlo Un poco más limpio Así es Mm Ah, tío, se ha quedado Se ha quedado justamente al revés Vale, si entro seguramente se va a destruir Un montón de cosecha, pero un montón Se va a romper, ¿a que sí? Bueno, aunque se rompa un poquito Me arriesgo Se va a romper muchísima, pero bueno Vale, otra cosa que no me he dado cuenta es cuánto carga de capacidad esta cosechadora No tiene una capacidad muy grande, creo que son 7.000, 8.000 Vamos a ver, 5.000 ahora 5.600 Vale, intento salir sin romper mucho Por lo menos intentad no romper Más de la cuenta Bueno, ya os digo, es una maravilla poder darle caña a lo que es a un tractor Y que tire Y que tire Vale, 90% La otra máquina, la de las pacas cuadradas Es muchísimo mejor Porque recuerdo que hacía las pacas directamente ¿Cómo se llama esto? Automática Según salía Según las iba haciendo Iban saliendo automática No tenías que parar No tenías que abrir la compuerta Vaciar Volver a cerrar De la otra manera Era 100% automático Vale, esto por aquí Bueno, más de uno seguramente habré Habrá dicho Sobre todo en el primer episodio Que fue cuando lo hice ¿Cómo se te ha ocurrido borrar tu partida principal? Que tenías un mogollón de horas Tenías un mogollón de máquinas Pues simplemente Porque no voy a jugar más ahí No sé Cuando una cosa se te hace ya muy repetitiva En el tema de que ya tienes todo Y no tienes ningún tipo de objetivo Para continuar el juego No merece la pena seguir haciendo En esa partida ¿Qué pasa si te ha ocurrido borrar tu partida? Solamente os digo Me voy a meter una paliza A recoger pacas Que va a ser flipante Bueno, estoy viendo que el mantenimiento del vehículo No va mal Solamente hemos perdido un 4% O así Y el tema del combustible también No hemos gastado mucho Somos gastado un poquito Y el tema del huyo Quantiminimiento del vehículo Quantiminimiento del vehículo Yo no tengo que admitir Venga, ahora cuando llegue allí al final Lo que voy a hacer es cambiar directamente el remolque Y vaciar La cosechadora, por si acaso Si, está un 70%, pues si Cuando le dé la vuelta está al 100% ¡Eh, eh, eh! ¡Echa para atrás! Bien, esto lo vamos a poner aquí Lo sé, lo sé Sé que tiene la tolva llena Entramos ahí bien Una de las cosas que me gusta a mí de Farming XIX Es que es un juego muy completo Tiene Mucha variedad de vehículos, de maquinaria Y todo real, encima Que eso es lo bueno Todas las máquinas que tiene Son marcas originales y reales ¿Cuánto va esta cosechadora? A 10 kilómetros 12 Vale, va a 10 kilómetros Bien, mantenemos ahí Y directamente, pues ya se vacía ¡Hostia tú, eh! Es grande de narices el campo Es muy, muy grande Vale, no os preocupéis Que siguen ahí, eh No pasa nada Estoy echando un vistazo Porque lo que sí que me interesa Es plantar Mira, ya ha bajado, tío Antes valían 1700 En el primer episodio valían 1700 Y ahora vale Eh... 1462 Ha bajado mucho De precio Esto es lo que quería plantar No sé, ya veremos en el próximo episodio Dependiendo lo que Lo que tengamos Vale, la máquina está totalmente parada Digo, está vacía Que diga No parada Está vacía Dejamos esto aquí Y nos vamos No sé Le he hecho alguna configuración En los gráficos Que le ha dejado De que la vista interior No va 100% Como tiene que ir No sé 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 Bueno, pues nada A ver si finaliza la cosechadora Y directamente, claro, en el episodio de hoy no va a finalizar Ya vamos a finalizar el episodio Pero Ya os digo El objetivo es Voy a parar un segundito para soltar la paca El objetivo es devolverla Lo antes posible, igual que esta máquina Esta máquina la tengo que devolver y luego tendré que alquilar otra Para recoger, bueno, pues todas las pacas que tengo aquí No sé yo si habrá una máquina específica Para recoger pacas redondas Yo creo que no la había Creo que no Bueno, creo que voy a dejar el episodio aquí Voy a dejar todavía al ayudante Dando todavía un poquito más de caña Aquí en el trabajo ¿Cuánto nos queda? Nos queda la mitad del campo casi Es lo que os digo Si tuviéramos una cosechadora más grande Pues sí, esto ya estaría ventilado Pero en este caso, con esta cosechadora Es Muy lento Es muy, muy lento Pues nada chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós